Música Buenos días dinamitas, les cuento que hoy es lunes y van a estar una semana entera conmigo No voy a dilatar mucho la introducción de hoy, suscríbanse, únanse a los miembros del canal Y quédense aquí, dentro intro Música Bueno miren, les cuento que hoy voy a mi casa Tenemos que ir a buscar unas cosas, yo pedí saías y quería ir Pero antes tengo que hacer números, creo que pueden sentir el ruido del ventilador Hasta a mi me hizo la diferencia, pero es que hace mucho calor Punto es dinamitas, que lo primero que quiero hacer hoy es números Tengo que hacer varias cosas hoy, no quiero que sigan pasando los días y sentirme inútil No sé si lo saben, pero antes de llegar a las reglas me vienen unos días de bajón En los que prefiero no estar haciendo absolutamente nada Y luego lo que me queda es un sentimiento de culpa que me rompe por dentro Entonces, hoy quiero que sea un día productivo Y lo primero que voy a hacer es números Hoy es 22 de agosto, lo cual significa que se cobra Hoy cobro Youtube y mañana cobro Instagram O sea, que ya es hora de organizarse De saber cuánto tienes que pagar Qué te queda para el resto del mes, etc Así que nada, voy a ir Música El objetivo de venir a mi casa hoy era buscar esto Unas luces LED que necesito para un video que tengo que hacer Del maravilloso escritorio de FlexiSpot que tenemos Y ya nos vamos Pero corriendo Entonces yo quería embullar y salir a comer en un cubano Pero no se va a poder A mí nunca me complace en nada Pero bueno, no importa Ah, por cierto, iba a ver a Nandita, pero no le he dado Así que Nandita, nos vemos el jueves ¿Qué es esto por Bluetooth? No es por Bluetooth, es por una aplicación Yo tengo la aplicación Pero no importa, son luces diferentes Antes de irme les quiero mostrar la parte trasera de mi casa La cual tiene mucha semejanza con Centro Habana Juganos que estén viendo esto, van a confirmar en los comentarios Literal, siento que podía gritarle a Miguel Nos pasamos de parada porque Isaías estaba distraída Mentira Si fue así Y ahora aquí ya es tremenda pata, lo más arriba Para la casa Bueno, bebé, les cuento que ya llegué a casa Iba a ir al gimnasio Pero Porque es que quería empezar hoy, sí o sí Pero lo pensé mejor Todavía no tengo preparada la rutina de entrenamiento que voy a hacer Porque ni siquiera voy a un gimnasio que tenga entrenador Sino que voy a empezar en el gimnasio de aquí Y como no tengo preparada la rutina ni la dieta que quiero hacer Y la voy a preparar hoy para mañana Lo que voy a hacer es que me voy a poner a editar Porque fue el cumpleaños de Brian Y él no me pudo editar el video de mañana Que esto ustedes lo están viendo O sea, yo estoy grabando esto un lunes Mañana o martes tengo que publicar el video Y aún no está listo Entonces lo que voy a hacer es que Voy a montar todo Para estar cómoda aquí en la terraza En la terraza inmensa Para que me dé fresquito y tal Y sentirme cómoda Y poder editar con tranquilidad Porque me estresa muchísimo editar En efecto Miren Las doce Bueno, la una de la madrugada menos cuatro Y ahora fue que yo terminé de editar Se está exportando el video Y no he terminado de trabajar por hoy Literal Me acabo de tomar un café Para espabilarme Y continuar Porque quiero hacer muchas cosas ahora El punto es que Y pues estaba hablando ahora con mi tía Que es la persona que me cobra en YouTube Porque ahora ella me está mandando el dinero Me lo tiene que mandar por PayPal Y la verdad es que pierdo muchísimo En el cambio de moneda Pero bueno, no importa Mañana será un día de ¿Cómo se llama esto? De dividir las Las cositas que Que tengo que ir pagando Saber cuánto me queda en el mes Etcétera Pero bueno, eso Que voy a terminar el video De hoy lunes Hasta aquí Porque si no este vlog De una semana conmigo Se va a hacer eterno Y eso Que nos vemos mañana martes Buenos días Dinamitas Son la una de la tarde Y me acabo de despertar Porque ayer me dormí Muy tarde Los voy a poner el contexto Ustedes saben que yo soy la persona Más sincera del mundo Con ustedes Les digo yo que Por ahí haya dicho Una que otra me dirigí En otra ocasión Pero con ustedes Soy sincero Y soy transparente Sé que estoy grabando Un video de una semana conmigo Pero ayer martes Pasaron un montón de cosas Yo no me sentía Para nada bien anímicamente Y sinceramente No tenía ganas De prender la cámara Para nada Pero el punto es Que al final no es tan mal Porque ya hoy La avalancha De información Que les voy a Meter aquí Es increíble Han pasado muchísimas cosas Muchísimas Así que De momento Lo primero que voy a hacer Es enseñarle un paquete Que gracias al repartidor Fue que me desperté Y no tengo ni idea De lo que es Hasta donde tengo entendido Yo no he comprado nada Vamos a abrirlo juntos No sé lo que es A mí me tiene que llegar Un paquete de Amazon Que es Lo que va Conectado a la cámara Que es el soporte Para que aguante el micrófono Que a mí eso se me rompió En el video de Ikea Y lo pedí Pero se ha demorado Como una semana Parece que no estaba En España Ese producto O no sé ¿Qué es eso? Esto es de Shane Pero en plan De que lo pedí Hace cuatro días ¿Cómo es posible Que me haya llegado Tan pronto Y son unas guantillas Para hacer ejercicio Que quiero empezar En el gimnasio Pero estoy impactada Nunca pensé Que fueran Las guantillas de Shane Bueno Adelanto Se viene pronto Haul de Shane Porque eran Obviamente son dos paquetes Me encantan Bueno Pues eran las guantillas de Shane Voy a Asearme Y regreso Para contarles Todo lo demás Denme un segundo Porque tengo que recoger Un reguero Que hay en este cuarto Como siempre hay Muchos regueros Es que Hay una cosa aquí Que no les quiero enseñar aún Porque no les he hablado De ello Entonces Voy a recoger Isaías haciendo el almuerzo Y luego vengo Y ya los pongo En contexto Bueno dinamitas Para no dilatar tanto Lo que les quería contar Recuerden que hace unos días Les dije Que nos hicimos socios Yo y Isaías De la marca Game Pues Compramos Un monitor Y ayer Nos llegó Lo que pasa es que Yo estaba tan desanimada Que literal Ni estuve con Isaías Para abrir el paquete Lo abrió él Y lo montó él Pero miren que lindo Está precioso Y si me siguen por Instagram Que si no lo hacen Pues Háganlo Ya habrán visto Que ya lo estrenamos Ya lo probamos Y yo ayer Meché unos huevos aquí De terror De play 4 Que estaban Geniales Y se ven súper bien Les voy a enseñar Mi almuerzo de hoy Para que después no digan Que no se los muestro Arrocito Pescadito Tomate Y platanito maduro Coca-Cola Agua Y bueno Fatih Saiz Que va a comer Pasta con huevo Pasta con huevo No se ve nada Almorzamos Y vamos a ver una película Nos vemos ahorita Se llama ¿Cómo se llama? Victoria Verónica Y es española Y hay un bicho Vale Terminamos de ver Una pedazo De película De terror Que se las quiero recomendar Se llama Verónica Es española Y Es basada en hechos reales Impactada Me encantó Hace mucho no me gustaba Tanto una película de terror Y voy a pasar ahora A bañarme Y a cicalarme un poco Porque Tengo que terminar el video De la mesa de Flexi Spot Que bueno Cuando salga este video Ya ustedes lo habrán visto Pero de todas formas En este video También les voy a dejar El Instagram Por si quieren Comprarse su mesa Gamer O lo que sea Super cute Es que esto a mi me mata No lo supero yo esto Aquí tienen el Instagram Ya Que nos vemos en la noche Más tarde Cuando ya termine Con todo este regalo Les voy a enseñar Cómo se ve El cuarto de Isaías Ahora mismo Y cómo se va a ver Cuando ya lo termine Que bueno Eso ellos también Lo habrán visto Pero miren Yo lo mandé De las buenas A esas tablitas Y a día de hoy No lo he organizado Perro reguero La Play 4 Mierda de luz Reguero reguero Esta ventana me encanta Por favor Es mi cosa favorita Del cuarto Y miren Así está todo el reguero Y aquí está Brando Hola Brando Bebé Saluda Ay tus bebés Saluda Obviamente ya salí del baño Y voy a proceder A terminar de grabar ya El video de YouTube Que estoy grabando Pero quería pasar por aquí Para contarles ¿Se acuerdan de este labial? Que lo enseñé En un video Que lo compré Si no me equivoco En el primor Vale Es mi nuevo labial Favorito Miren esto Es precioso El color Por favor Me encanta Continuaré Ah bueno Miren el maquillaje De los ojos Voy a terminar de trabajar Bueno dinamitas Bueno dinamitas Voy ahora A transmitir un ratico En vivo Y ya luego Lo que voy a hacer Es terminar el video Porque no lo he terminado Empezar a editar Y jugar Un poco Un poco De Playstation Saluden 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 El video Miren dinamitas Son las once y media De la noche Acá llega mi novio Y la gente De Tik Tok Va a Saludar Saluden Gracias Vania Saluden Que están saliendo En Youtube Hola Buenos días Dinamitas Dinamitas Ya es jueves Son las ocho y cincuenta y dos De la mañana Siento que son las siete Pero bueno Eh Hoy dice Ya empiezo a trabajar Y ya se despertó Y yo aproveché Y me desperté también Para ver si acomodo el horario Quiero ir a mi casa Y hacer cosas Bueno dinamitas Eh Ya dice Ya se fue para el trabajo Son las diez y seis De la mañana Yo voy a pasar ahora A maquillarme Y tal Porque voy a ir a mi casa Creo que voy a estar en mi casa Hasta el domingo Eh Y tengo que llevarme varias cosas Tengo que darme el adaptor Tengo que darme el agro de luz Que lo tengo aquí O al menos el trípode En fin Tengo que darme unas cuantas cosas Así que Nada Voy a Hacerlo todo súper rápido Y nos vamos en un ratín No voy a volver a grabar Mi rutina de skin care Y nada de eso Porque ustedes ya se la deben saber De memoria Me maquillé Y Eh Maquillándome ahora Me di cuenta de que Literal Prácticamente todas mis cosas Están aquí en casa Y seis días Y me tengo que llevar Muchas de esas cosas Para mi casa Porque si voy a estar unos días allá Las necesito Entonces Creo que voy a En este video En esta parte del video Voy a aprender a ser un poco minimalista Porque me quiero llevar Lo menos posible Para no cargar Tanto Porque me pesa Entonces Por ejemplo Miren Aquí ya tengo todo esto Pero tengo que ser realista No lo estoy usando para nada Todo Entonces Me llevo solo el rubor El ¿Dónde está? Este labial Que lo amo El protector solar Que no puede faltar Mi cremita de día Me llevo Esta brocha Y esta Me llevo El corrector Esta brocha Que la utilizo mucho Un delineador Y esto para mis cejas Ya Todo lo demás Lo dejo Pues Ahora sí Ya nos vamos Para la casita No soy estúpida Soy lo siguiente Me acabo de dar cuenta Que no cogí la mascarilla Lo más gracioso Es que me di cuenta Justo cuando llegó el bus Y pasa cada 15 putos minutos Ay Dios mío Hola Hola Aquí Saca mis mejores ángulos Mi hija Tú no me extrañaste Mira la alegría Con la que Nandita Me recibe A hacer No creas mi regreso Por favor Hija Te extrañamos Mamá Si un mes no te veo Literal Te trajo un regalito Un regalo Como te extrañé Mira Ay de meloncito Y mira Ay de qué es este Ni puta idea Ay qué rico Y ya Pero si puedes Me das uno Bueno ya Y a Nandita Nos pusimos al día Y ya vine a disociarla Ella estaba editando un video Y ya me la llevo No, no A comer Dando ¿Cómo se llama esto? Un mal ejemplo Me apetece mucho Un menú de día Por cierto Espérate Estoy grabando esto El jueves ¿Verdad? Pues me acaban de llamar Del canal 4 Me van a entrevistar Por la polémica de Toledo Que no les he contado Pero ya deben saber Erróneamente Dije que Toledo Era un pueblo De Madrid Y pues me han acribillado Y pues hoy me llamaron Del canal 4 Para entrevistarme Espero decir todo Correctamente bien Para ver si me pasan La mano Pero bueno Eso Nos vamos a comer Me apetece muchísimo Un menú del día Y luego nos vamos a ver Alí y Marte Que ellas no saben Que la voy a ir a ver Hoy el día Sí está ajetreado Landita ¿Me extrañabas? Sí Si no te veo Hace un mes Pero ya me pregunto Que cuando me iba De nuevo Te pregunté Si te dije Que se te queda Porque me sorprende Que te quieres Me sorprende mucho A mí me apetecía Comer en un cubano Y está cerrado Soy yo Bueno que nada Saludos Y ahora con esta belleza Que tengo yo Uuuu Ayyy Que bonita ¿Y está entrado Ahí está en barra? Ay eso Es tan bonito ¿De dónde es? Que yo sé que está Procinando Dulceida Uuuu Otro paquete más Que tenía en casa De esta gente La gente piensa Que sigo viviendo aquí No tengo ni idea De qué es Ay Qué bonito Mira Wow Qué bonita Ay esto para relajarme Dina muchas gracias Por la ayuda Y por el apoyo Esperamos que te guste Y lo disfrutes Eres de mucha inspiración Que sigas luchando Por tus sueños Gracias por darnos esa Vibra tan positiva Siempre con cariño Ah Flavia accesorios Ay no Me voy a morir de amor aquí Así viene ella A dormir A cagar A descansar A descansar Digan Digan adiós a mi video Maite Maite en un video Digan adiós Que digamos que Adiós Bueno dinamitas Son las 1 y 27 de la madrugada Literal voy a dormir Ya hablé con mi mamá Hice videollamada Hasta con seis Y bueno pues ahora Voy a terminar De editar un video Para mandárselo a Brian Y descansar A ver si duermo un poco El sueño viejo que tengo Porque mañana me quiero Levantar temprano Para ir a desayunar Y luego Para ver si Me voy por ahí De contra y tal Así que nada Nos vemos mañana viernes Buenos días dinamitas Después del despertar Tan brusco Que he tenido A ver Por la sierra esa Que teníamos planes De levantarnos Súper temprano Para ir a desayunar Con le y maite Pues Creo que fue así Son la una Y ahora es que yo Nanda Estamos desayunando A todas estas Yo me desperté En plan pensando Que tú estabas despierta Y no me habías despertado Como la otra vez No yo Yo me desperté Y en nada No te pasa Es que nos dormimos Muy tarde Y le hice capuchino Con hielo y nata Y me echó El agua de la nata Me le echó a mi Ven que me la agradece Es que no sabías Nunca habías comido Esa nata No Bueno ya nos vamos Para la calle Mi outfit De hoy Ignora Guerrero De la tendedera Blusita de Vitalian Fashion Bolso de Vitalian Fashion Pantalón Y estas cadenitas Que me las regalaron Un emprendimiento Que es aquí en España Se llama Flavia Accesorios Y están preciosas Las amo Por favor Miren Que preciosidad De mujer Sí, sí No se chifla Vamos Que quiero gastar dinero Comprame algo Ahí donde la ven Llevo 3 horas Esperando por ella Enternecida Comprando cosas Bueno dinamitas Vamos a proceder A comer algo Para luego entrar Al infierno De Primark Que nos encanta Y ya En eso se va a resumir Nuestro día Vamos a ir de compras A shopping Y tal Así que los dejo aquí Para hacerme public Mira que lindo El outfit Con la cremita Que compré hoy Que la compré Porque ya se me había agotado Desde hace tiempo Pero es medio carilla Voy a hacer el reel De lo de la piel Que va bien Ah sí Bueno ya saben Síganla en Instagram Para que vean Las cositas que suben Y ya Los dejo aquí Con Los dejo aquí Con unos planillos De nuestra tarde Y nos vemos en la noche Miren aquí me encontré Cuánto tiempo Que la gente dice Que no nos hablan Porque nunca nos han visto juntos Es que vimos A extremos Completamente diferentes De Madrid Y ya solucionamos Los problemas La verdad Sí Teníamos unos problemas ahí Y ahora hablamos Y todo bien Ya fuimos a Trabia Para grabar algo juntos Sí El próximo video Nos grabamos algo juntos Vale Mañana nos organizamos Dale San niña Bueno dinamitas Ya llegamos a casa Miren esto Le voy a hacer un mini hall Pero pequeñito Pequeñito Vale Ay no fue tanto Lo primero Me compré esto En Primor Esto es una mascarilla Para la cara Que es de colágeno Y me dijeron Que es muy buena Y la quiero probar Esta otra Es de Dorada De colágeno De colágeno ¿De colágeno también? Sí Ay pues sí O sea a ver Eso solo me compro uno Y luego está esto Para los ojos Que igual es de colágeno Y yo ustedes saben Tengo unas ojeras Que tela marinera En Bershka Para hacer ejercicio Dejenme Pero voy a empezar a ir Que queda bien Pero me gusta mucho La verdad Y la tela está riquísima Luego me compré Este jugador de bolsas Que es para guardar Las cosas del pelo Las cosas de la cara mía De acicalarme y tal Porque la bolsita mía Ya se me quedó pequeña Entonces quiero usar esta Y Nandita Tenemos gomitas ¿Qué? Se me había olvidado Que es ¿Y a mí? ¿Quieres? Voy Mmm Que ácidas Que rico Este es el Forrito del cojín Me compré Ese negro Porque me compré Esta colchita negra Que me encanta A ver que viene el invierno Sale mi dark Ay me se me había olvidado Que me había comprado Me compré Estas dos cajitas Que en realidad Son por Isaías Isaías me visun Porque en el escritorio De Isaías Como ustedes pudieron ver Puse las dos cajas mías rosadas Que ya las voy a traer Porque no me parece Igual Voy a comprar esta Y Se me había olvidado Que me había comprado Esto Que es lo más importante Mi plancha del pelo Ay Mi niña Que yo estaba toda Que Nandita Hoy me metió Una inseguridad en el cuerpo Y es que me dijo Ahora en invierno Te tienes que maquillar Porque si no te ves horrible Yo nunca vi eso así Yo dije que hasta yo Me tenía que maquillar en invierno Porque todo se ve muy Sí Muy pálido Sí No yo pienso que en invierno Nos pongamos blanca o lechoso Qué rico Y nada eso Que Te tienes que maquillar Porque si no te echas colores Te parece que eres un fantasma Ah claro A mí me gusta tener la cara blanca Bueno nada Que me voy a bañar ahora Y me voy a poner las mascarillas Así que ya lo verán Me voy a cicalar Bueno y namitas Dicen que uno siempre vuelve A donde fue feliz Es que cuenta que estoy haciendo un vlog De una semana conmigo Wow Va a estar Van como quince días No Miren Lo que me pasó Vine en Uber Y cuando me bajé del Uber Se me quedó el móvil dentro Y me di cuenta cuando entré a la casa Y me estaba viendo loca Empecé a llorar que no sé qué Entonces mi idea era bajar A donde Isaías trabaja Para pedirle el móvil Y llamarme Y a ver si el hombre del Uber Se apiegaba de mí Y me daba el móvil Y cuando bajé Estaba ahí el señor En el carro Y me dice Mira el móvil Que no sé qué Volví a llorar Porque evidentemente En mi mente no cabía Que la gente Que esa persona Me fuera a volver el móvil Pasé El miedo más grande de mi vida Lo pasé Entonces nada Estoy aquí entonces Mi bebé Que va a comer Y tengo muchos paquetes aquí En parte vino En realidad vino por los paquetes Tengo aquí Esto es importantísimo Vamos a hacer una cosa Que hoy he blogueado muchísimo Perdónenme por dejarlo con las ganas Pero les muestro los paquetes Mañana ¿Vale? Y así mañana tenemos contenido Hasta mañana Voy a cicalarme ya Y acostarme a dormir Que estoy cansadísima Mañana les muestro Buenos días dinamitas Son las 2 de la tarde Cada vez que vengo para casa Y se me despierto muy tarde La verdad Y es porque Me acuesto muy tarde Pero bueno Voy a desayunar Bueno a almorzar Y hasta ahora voy a almorzar Voy a recoger un poco El reguero Que hay en esta casa Bueno en este cuarto Y luego de eso Vamos a abrir los paquetes Juntos ¿Vale? Ahí es como yo tomé leche En el pomo Y lo dejé ahí Y se me deja siempre La leche ahí en la mesa Bueno dinamitas La verdad Es que no hay nada mejor Que ya estar Bañada Con el cuarto recogido Y poder trabajar Estoy viendo el video De Nandita Mirenla ahí Nandita Mira como te veo bebé Bueno en este lugar Que estaba Acabo de grabar Una promoción Que tenía que hacer De este producto Que se llama Lulash Y la verdad Es que está buenísimo Es para la piel Les voy a leer Más o menos aquí Dice que Descubre los beneficios De tus increíbles activos Equilibra el exceso De seo Y mejora su calidad Acabado mate Con los brillos Bajo control Reduce poros Que ustedes saben Que tengo los poros Muy abiertos Acción Antiedad E iluminadora Hidrata Y antioxidante Piel más uniforme Y calmada Favorece la síntesis De ácido y alurónico Y aumenta la energía De tu piel Que muchos me han preguntado Que estoy usando Para la piel Porque se nota muchísimo El cambio De cuando vivía en Cuba Ahora Y bueno Pues este es uno De los productos Que estoy usando Las personas que viven Aquí en España Pues obviamente Vayan a mi Instagram Que ahí está etiquetado La marca Y pueden comprarlo Y ahora me disponía A ¿Cómo se llama esto? A grabarles El unboxing El haul De las cajitas Que tengo aquí Pero antes Les voy a abrir Este paquete Aquí Porque es uno De los más importantes Y lo estoy esperando Hace como una semana O un poco más Porque aquí en España No había Y cuando lo pedí en Amazon Pues tenía que venir De otro país Y es esto ¿Saben lo que es esto? Dinamitas Pues a mi se me rompió Como ustedes saben En Ikea El coso del micrófono Y por eso es que el audio Se ve tan diferente No tiene la mejor calidad Cuando estoy grabando Van a notar ahora mismo El cambio de calidad En 3, 2, 1 Se supone que esto Se tiene que abrir Necesito que te abras un poco Es lo que les digo Que esto es muy fuerte Espérense Déjenme ver si lo puedo abrir Y regreso enseguida Para que vean La diferencia de audio ¿Dónde fue vuestro primer beso? Todavía no he logrado ponerlo Me voy a esperar Y se ve Miren dinamitas Esto no lo he enseñado Pero esto es dos veces al día Esto sí es rutina Saluda a mis dinamitas puti Besito dinamitas Los amo Bueno dinamitas Me puse esto para las ojeras Y iba a esperar Para enseñarle ahora los zapatos Pero mi mamá les quiere ver Así que Para no sacarlo Dos veces Que lo vean ahora ustedes Y después les explico Cómo fue que los compré Porque son comprados Y todo eso ¿Estás bien? Qué lindo que es Ay, qué toscón Qué bello El color más rico tiene ¿Viste qué lindos? ¡Está bien son blanco! Son color cremita Ay, qué botona Estoy enamorada De mis botas De mis botas Y mira esta Con Acá Ay, esas son parecidas Que yo tenía aquí Sí Me encanta A ver dinamitas Del 1 al 5 Del 1 al 5 de cada mes Tienes que entrar a la página Y echarle un vistazo En plan ¿Está enfocado esto? Enfoca cariña Y ahora sí Del 1 al 5 Tienes que entrar a la página Y echarle un vistazo a los zapatos Porque si no Pues te cobran una comisión Entonces ya me puse una alarma En el teléfono Para que no se me olvide Ofertón Ya después Voy a seguir hablando con mi mamá Y les enseño las ropitas A que ahora se escucha muchísimo mejor Por cierto Hoy cumplo dos meses Con Isaías De novio Creo que me está escuchando Y miren lo que me regaló Ay, por favor No es la cosa más tierna del mundo Me encanta Bueno, a ver Les voy a hablar del otro paquete Ojo Quiero aclarar Que ninguna de estas Prendas de ropa Que les he enseñado Ni marcas de Instagram Son colaboraciones pagadas Para nada Esa gente no sabe De mi existencia Pero Como está ahí grabando Una semana conmigo Pues quiero que sea Lo más realista posible Y si compro algo Por supuesto que se los voy a enseñar Esta marca se llama Lo quiero Entonces me salió igual El anuncio en Instagram Tú tienes como una entrevista Con un personal shopper Creo que es como la llaman aquí Y esa persona Según esa entrevista Que tú tienes Pues como que te escoge Unas prendas de vestir Un estilo Y bueno Pues te envían la caja No tienes que pagar Absolutamente nada Cuando te llega la caja Tú miras las prendas Te las pruebas Y lo que te guste Pues lo pagas Y lo que no Viene en la caja una bolsa Para que lo puedas devolver Obviamente Te mandan un gmail Con los precios De cada cosa Y ahí tú Pues ves Que te conviene Y que no Entonces les voy a enseñar Las prendas que me llegaron Primero que nada Viene esta cartita Vamos a ver Pues viene Corre la voz Gana 10 euros Gana 10 euros Por cada medida Que invites A lo quiero Ah mira Esto no lo sabía Cuanta más invites Más ganarás Hola Dina Bienvenida a lo quiero Mi nombre es Julia Y estoy encantada De ser tu estilista Después de analizar Tu perfil He seleccionado Los jeans gastados De Only Y una prenda muy práctica Con un diseño desenfado Bueno Esto aquí es más o menos La explicación De las prendas Que me mandaron Y aquí vienen Como que los precios Entonces vamos a ver Ah Estos son Para Dina Como que otras prendas Así Otros estilos Bueno Vamos a ver Me eligieron Esta camiseta De los Rolling Stones Y la verdad Es que me encanta Ustedes saben Que me gustan Los Florans Y esta Me gusta muchísimo Luego me seleccionaron Esto Que es como Ah Es como una enguatada Así se le dice en Cuba Básica Negra Súper sencilla Este jean Que sinceramente Ahora que viene el invierno Me viene genial La verdad Lo que me lo tengo que probar Porque yo creo que no me va a servir Que me va a quedar chiquito Me pusieron una talla de 32 Si no me equivoco Estos Que se ven Muy 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 Elegantes Miren Igual Son como Ajustados Y parecen detrás Está muy bien Dice que es una talla 38 Pero yo lo veo súper estrecho Hay que ver si me sirve Y por último Esta chaqueta De cuero Que la verdad No me gusta mucho No sé si es que no me guste O si la veo súper rara Para mí No sé Pero aquí está Lo que sí noto Es que es muy fina Y ahora viene el invierno Entonces Antes de gastar un dinero En pagar esta chaqueta Pues me compro una más gorda Y la puedo utilizar Ahora que viene el invierno Luego viene Esta bolsa Que es donde voy a echar Las cosas que Con las que no me voy a quedar La meto ahí Lo llevo a una oficina de correos Y listo Lo devuelvo Me parece súper genial Entonces vamos a ver Me voy a probar las prendas Y les voy a mostrar Qué tal me quedan Vale Pues me acabo de dar cuenta Que en la carta Julia Que es como se llama La estilista Que me tocó a mí Pues me dice exactamente Cómo tengo que combinar Esos looks O sea Son dos looks Y bueno Pues lo voy a A seguir sus instrucciones Voy a hacerlo exactamente Como ella me dice Y ustedes en los comentarios Me van a decir Con cuál de los dos De los dos looks Me voy a quedar Buenos días Dinamitas Como lo deben haber Supuesto ya Pues ayer No me llegué A probar los outfits Perdón Es que estoy acá De levantar Ayer no terminé De probarme los outfits Un dolor de ovario Que ustedes no son capaces De imaginar Y bueno Pues literalmente No hice más nada Que acostarme en la cama Bueno Así hice Publicé un video Estuve en el estreno Del video Transmití en vivo En tiktok Y luego jugué Un rato la play Pero ya Más nada que eso Entonces hoy Voy a tratar de buscar Las fuerzas De donde no las tengo Para Ya grabar Lo de los outfits Y bueno Pues decidir Si me voy a quedar Con algo o no Que yo creo También hoy estoy Un poco hinchada Porque me duele mucho La menstruación La Mierda Me duele Los ovarios La barriga Ya yo no sé Ni qué es lo que me duele Y yo la verdad Es que tengo muchas dudas De que algún jean De eso me sirva Pero bueno Les voy a ser sinceros Ninguno de los outfits Me gusta Pero ahora mismo No sé Si es por un problema Hormonal O soy yo De todas formas Los voy a probar Que nunca está de más Hoy tengo que grabar También una promoción De unas lentillas Que me llegaron De una chica Que es Súper 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 buena Me cayó Súper bien La vi en TikTok Y hace lentillas Y bueno Tengo muchas ganas De probar las lentillas La verdad Y ¿Qué más tengo que hacer? Editar este video Para publicarlo Mañana mismo Y ya Poco más Y nada Eso Ay Después tengo que ir al mercado Bueno Ese va a ser mi día Voy a Arreglarme Y empezar Vale Trataré Que no se vea nada Fuera de lugar Pero Esta es la situación actual No me sube el pantalón Bueno y amiguitas En efecto Ninguno de los jeans Me sirvió Y pues Como la idea es quedarse Con el office completo Pues no me voy a quedar Con absolutamente nada Porque no Ya No quiero Entonces Literal Si ayer tenía Si ayer no tenía ganas De hacer nada Hoy tengo muchas menos ganas Creo que hoy me va a caer La regla Si o si Pero bueno Lo que voy a hacer es que De momento voy a empezar A editar un video A esperar a que suba mi suegra Que vamos a ir juntas al mercado No sé si pueda grabar en el mercado Porque es mercadona Y la otra vez me regañaron Pero bueno Vamos a ver O no Vamos al día Bueno no recuerdo A qué mercado vamos Pero bueno Eso Tengo un dolor de varios Dinamitas Que ustedes no son capaces De imaginarse Fucken Porque las mujeres Tenemos que pasar por esto En fin Que voy a Existir Bueno dinamitas Miren estos Hojazos Acabo de grabar la promoción De las lentillas De Perla Dagón Estos son Cuarzos Se llaman así Cuarzos Son verdes Y wow Se ven súper bien Para parte Me los puse Súper fácil Y no me molestan Para nada Se ven muy bonitos Dios sabe lo que hace Literalmente ¿Ustedes imaginan Que a mí me hubiesen Dado los ojos así Claros No ya Es que domino el mundo Te lo juro Fuera presidenta Bueno presidenta no Me encanta Y bueno Y bueno la verdad Es que hoy Estaba muy De bajón A mí cada vez Que me va a caer La regla Es como que Literal La autoestima Se arrastra Por el piso Y dije Mira sabes que Me voy a maquillar Voy a hacer la promoción De los lentes Y yo mismo Me voy a subir La autoestima Porque esto no puede pasar Y nada Me ha encantado Resultado Me acaba de caer La regla Vale Enseguida vuelvo Los ojos Se me ven preciosos Ay Qué linda soy Por cierto Díganme Que no se ve Hermoso Esto Como he decorado La camita Se ve precioso Por favor Se ve precioso Bueno yro amiguitas Son las Bueno Son las 1 de la madrugada Y acá Si faltan 5 minutos Y yo ya voy a dormir Ya Mañana me toca No estar temprano Editar y tal Pero bueno Espero que este video De una semana conmigo Les haya gustado Si fue así Dejen un like Y comenten ahí abajo Si quieren más videos De vlogs Semanales A ver si me animo Y hago más Y que los quiero mucho Me voy Porque estoy Muerta del sueño Suscríbanse Y síganme En las redes sociales Que por ahí Les dejo mucho amor Siempre